Tenés que ver esta película. El robo del siglo. Uno de los robos más impactantes e increíbles de la historia criminal argentina. El robo al Banco Río. Se retrató en esta película de suspenso y comedia del año 2020, dirigida por Ariel Winograd. Si fueras otro tipo te diría que estás mal de la cabeza y que sos un pelotudo. Vos estás mal de la cabeza, pero un pelotudo no sos. Y con actuaciones de Guillermo Franchella, Pablo Rago, Diego Peretti, Mariano Argento, Rafael Ferro, Luis Luque. En fin, tremendo elenco. Yo en este momento no tengo un peso, pero si te puedo ayudar, contá conmigo. Para hablar mínimamente del robo real fue el 13 de enero de 2006 en Buenos Aires. Lo hicieron seis personas con armas de juguete y... bueno, no vamos a encontrar mucho más. Lo importante es el mensaje que estaba escrito dentro del banco. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores.